Amigas y amigos, amantes del deporte, Navegantes del Magallanes se enfrentará contra Tiburones de la Guaira. Así es amigas y amigos, este sábado 18 de noviembre veremos en el estadio universitario a Navegantes y a Tiburones enfrentarse. Si te preguntas en qué horario y en qué canal se transmitirá este encuentro en vivo y en directo, pues dale me gusta a este video y sigue viendo para conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video. Este encuentro se va a efectuar este sábado 18 de noviembre en los siguientes horarios. Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 2 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 3 de la tarde. Para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 4 de la tarde. Y para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 5 de la tarde. Así es amigas y amigos, este encuentro entre Navegantes y el Magallanes versus Tiburones de la Guaira lo podrás ver en vivo y en directo en el canal de BIM Sport. Así también como Telete. No te puedes perder este encuentro en vivo y en directo. Y déjame saber en los comentarios a qué equipo apoyas. A Navegantes del Magallanes o a Tiburones de la Guaira. Recuerda suscribirte a tu canal Abogate Deportes y dale like a este video.